Música Con una asistencia que superó a los 350 participantes de diversas partes de la región y el estado, fue como se registró con gran éxito la carrera atlética a 10 kilómetros bajo los festejos del 12 aniversario del diario ABC de Michoacán, siendo Roberto Carlos Alconcito García el ganador. El consejo directivo de esta casa editorial, encabezado por Pedro Andrade González, agradecieron inmensamente la asistencia de todos los participantes, los cuales tomaron parte en la carrera dentro de las categorías libre varonil y femenil, veteranos varonil, máster ambas ramas, juvenil A varonil y femenil, al igual que la categoría juvenil B en ambas ramas, los cuales lucharon hombro con hombro los 10 kilómetros por arribar a la meta. Ante un desgaste físico, pero mostrando amplia calidad deportiva a lo largo de los 10 kilómetros de trayecto, fueron premiados con dinero en efectivo los ganadores de la carrera atlética en sus diversas categorías, además de entregar la motocicleta 2013 dentro de la rifa. El afortunado ganador de la motocicleta fue Arquímedes Cristóbal Olivo, originario de Paracho, Michoacán, por lo que parte del consejo directivo de esta casa editorial entregaron la motocicleta. Ya en la premiación a los corredores, los primeros lugares quedaron de la siguiente manera. En la categoría libre varonil, el ganador fue el uroapense Roberto Carlos Alconcito García. En la rama femenil, la ganadora fue Misha Elena Ruiz Fernández de Tangancícuaro. En la categoría máster varonil, el primer lugar se lo llevó Martín Salmerón Ávila. En la rama femenil, la ganadora fue Elba León Ortiz. En tanto, en la categoría veteranos varonil, el triunfador fue Francisco Salmerón Chagoyán. En la categoría juvenil A varonil, el ganador fue César Aureliano Gallardo. En la rama femenil, el primer lugar fue para Karina Bautista Villegas. Mientras que en la categoría juvenil B varonil, el primer sitio se lo llevó Luis Martín Mora Aguilar. Y en la rama femenil, la primera en arribar a la meta fue Vianney Santa Clara Cano. Es así como se realizó con un rotundo éxito la tercera edición de la carrera atlética 10 kilómetros, bajo los festejos del 12 aniversario del periódico de mayor circulación en el estado. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. ¡Gracias!